Se le ha llamado el Manco de Lepanto a causa de que en el combate naval de este nombre, librado en 1571 por la escuadra española contra dos turcos, perdió la mano izquierda. Queda dicho con esto que Cervantes también fue soldado. Desempeñando esta profesión cayó prisionero de los berreriscos y, conducido a Argel, vivió allí durante cinco años en cautividad, obteniendo su libertad por rescate. Parece que en ese tiempo concibió la idea de escribir un libro con el objeto de ridiculizar las novelas de caballería, de las que por esa época se abusaba en Europa y especialmente en España. Estos libros describen aventuras de héroes imaginarios, los caballeros armados, que salían a recorrer tierras combatiendo con cuanto enemigo real o ficticio hallaban a su paso. La lectura de tales novelas extraviaba a la juventud, encendiendo en ella el ardor de las hazañas descabelladas. Cervantes pretendió corregir esta tendencia y de ahí nació un libro admirable, lleno de belleza y sabiduría, que se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los protagonistas de la novela son Don Quijote, Caballero Andante y su escudero Sancho Panza. Cuenta Cervantes que Don Alonso Quijano era un buen hidalgo, natural de la mancha, aldea de Castilla, en España, que a fuerza de leer novelas extravió su juicio despertando en su cerebro el deseo de emular con hechos las hazañas de aquellos héroes retratados en los libros. A ese efecto decidió armarse caballero y salir a recorrer el mundo dispuesto a proteger a los desamparados, débiles y oprimidos. Ante todo y de acuerdo con los usos caballerescos, se dio un apodo retumbante Don Quijote de la Mancha. Buscó un escudero, Sancho Panza, que era un modesto vecino de la misma aldea, bautizó a su caballo con el nombre sonoro de Rocinante y un día, muy de mañana, abandonó la villa, resuelto a correr las aventuras del camino. Las cosas que le ocurrieron. Don Quijote y Sancho Panza son dos personajes curiosísimos. El primero, hombre de conocimiento sin ingenio, hablaba con sabiduría y discreción siempre que no le tocasen la caballería, porque entonces parecía loco. Don Quijote es soñador, Sancho es materialista, para quien es bueno todo lo que le aprovecha y sólo entiende de comer bien y dormir mejor. El caballero generoso, magnánimo, abnegado, gentilísimo. El escudero por el contrario es atrevido, ambicioso y grosero, más con todo eso, muéstrase fiel a su amo, al quien admira y obedece, y a cuyo amparo espera medrar y aún ser famoso. Sancho nos hace reír con sus simplezas. Don Quijote, a pesar de los disparates que comete, nos inspira simpatía, porque son sus intenciones siempre nobles. Ninguna idea pequeña o mezquina lo impulsa. Para Don Quijote son damas y doncellas ilustres todas las mujeres, aún las rústicas aldeanas. Es valiente hasta la temeridad y arriesga su vida sin vacilaciones para ayudar a los que, según su entender, padecen. Ataca unos molinos de viento, tomándolos por gigantes. Embiste a una majada de carneros, creyéndole a un ejército enemigo. Desafía a unos leones de feria, cuya jaula manda abrir, ebrio de coraje. Arregla pendencias y liberta a presidiarios, creyéndolos inocentes. Todo ello sin desalentarse por los golpes que recibe y que le dejan con los huesos molidos. Durante sus correrías, toma diversos nombres que él considera dignos de sus hechos. Así se hace llamar el caballero de los leones, después del victorioso desafío de las fieras. Otra vez se firma el caballero de las tristes figura, por parecerle raro y significativo semejante nombre. Tal es, en pocas líneas, el asunto del libro de Miguel de Cervantes Saavedra, obra maestra del ingenio humano.